Buenos días, mi nombre es Mayra Escobar, soy formadora de Patamédicos y veníamos a invitarlos a un nuevo curso de formación que se va a dictar durante los meses de noviembre, diciembre y febrero, acá en San Rafael, de Patamédiquitos. Patamédiquitos son patamédicos pequeños, que es un rango de 7 a 12 años. Patamédicos intervienen en el Hospital Shestakov, también intervienen en la Fundación Tremo-Cahuel, con la parte de equitación y equinoterapia, en lo que sería Patavado, y Patamédicos va a intervenir en lo que es la zona céntrica, en lo que es Patacalle, con todos los comerciantes, con todos los transeúntes, porque al ser niños no se los puede llevar a los hospitales, entonces hemos preferido eso, a modo de alegrar a todo ciudadano y cambiarles un poco el humor durante el día. Mi nombre es Karen Robledo, también soy formadora de Patamédicos. Queríamos invitarlos, mañana, que se va a realizar una charla informativa a las 20 horas, en la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, donde vamos a brindar más detalles sobre el curso, así que invitamos al público en general. Para informes, nos pueden escribir a patamédiquitos.com o a nuestro Facebook, Patamédicos Hospital Shestakov.